de lunes ha quedado sin efecto, pero además el legislativo está evaluando el proyecto de ley el cual ha sido presentado por parte del Ejecutivo. Trasladándonos al despacho para rubricar y dejar sin efecto esta medida de inamovilidad. De esa manera, el presidente peruano Pedro Castillo anunció que se deja sin efecto el toque de queda decretado el lunes, medida asumida por las protestas lideradas por transportistas en aquel país, mismas que causaron bloqueos y disturbios durante la jornada de lunes, así como diversos hechos de violencia como la quema de peajes en ruta, saqueo de algunos comercios y choques y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes. Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. El mandatario enfatizó que los poderes del Estado peruano tienen la obligación de servir a la ciudadanía, así como de solucionar estos problemas socioeconómicos. Por ello, durante el fin de semana se eliminó el impuesto a los combustibles y además se incrementó el 10% al salario mínimo. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país. En pro de cesar estas manifestaciones de transportistas, el Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley ante el Congreso, el cual aún está siendo debatido y se estima que en las próximas horas se llegue a un acuerdo sobre la situación. De inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero Miguel Villegas, quien se encuentra con un...